Lucha Libre 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 Así que estamos viendo el talento tapatío, mi hijo Zanias, Chica Tormenta, como tan solo está utilizando las cuerdas a su favor, castigando los brazos de la misma Fabia Pache. Veamos cómo Fabia Pache le están recibiendo de una manera muy agresiva y las acciones continúan abajo del cuadrilátero. Y viene inmediatamente, ahora sí, la persecución abajo del cuadrilátero, pero vamos a ver qué está pasando. Parece que la rudeza de Chica Tormenta, parece que se está descontrolando, parece que Chica Tormenta. No sé qué está pasando con la mente de ella, es una de las luchadoras que pertenece hoy en día a los Viper. Esta chica Tormenta que la vimos en su momento, en el todo por el todo, en aquella empresa que trató de buscar oportunidades. Y hoy vemos cómo sigue estrellando para Fabia Pache, una de las luchadoras que ha sido icónica en la triple A. Claro que sí, mi hijo Zanias, la mujer que ahora sí que tiene mucha lona recorrida, que está llegando aquí a la arena Roberto Paz en esta luchomanía número 20. Y así que es tan solo que tiene tormenta, el teléfono Paz en esta luchadoras que está recibiendo. Veo nomás el impacto que acabamos de ver. Ahora sí, impacto duramente. Imágenes más claras, como tan solo la persecución abajo del cuadrilátero. Va directamente hacia ella, lo recé con esa patada. El refiero, el güero, que le está reclamando que se suba una vez más al cuadrilátero. La lucha es arriba. Sí, creo que sí le está comentando al refiero del güero que la lucha tiene que ser arriba. Ya parece que ahora sí vemos cómo sigue golpeando duramente. Parece que fue una pistola de golpear duramente la misma Chica Tormenta. Y le está regresando dentro del cuadrilátero. Ahí la estamos viendo cómo la está subiendo el cuadrilátero. El güero también, quien está impartiendo justicia, el güero, el amigo del mismo Chambelán. Estamos viendo rápidamente cómo Chica Tormenta está tomando. Fabio Apache la está posicionando. Ahora sí que el público está gritando. Ahora sí que en esta noche estamos escuchando que están apoyando más a Fabio Apache que a Chica Tormenta. Sí, creo que sí, parece que el apoyo está más hacia Fabio Apache. Parece que no hay tantas cosas tan importantes porque vemos que Chica Tormenta se está cometiendo. Oye, es una de las rudas, muy rudas. Desde la triple A, Fabio Apache que ha sido perdedora en perder la cabrera en varias ocasiones. Claro que sí, pero ahora sí que la estamos viendo hoy por hoy resplandeciéndome otros años que anteriormente o últimamente, mejor dicho, lo hemos visto ya en diferentes partes de la República Mexicana. Pero no hay más, cómo la acaba de llevar con esa reguileta con quebradora. Impresionante, esquiva el golpe, ahora sí está tacleada. La acaba de derribar, Fabio Apache tiene la oportunidad, Fabio Apache tiene la ventaja. La saca con esas patadas encascadas y vemos cómo está contraatacando. Qué bonito estamos viendo cómo tan solo Fabio Apache está tomando el control de esta lucha. Y sigue persiguiendo con ese yazo duramente. Hace cruncheo en el cuerpo de Chica Tormenta. La persecución, el escándalo en toda lucha manía. En un evento de la nena Roberto para la lucha supraestelar que estaba pactada por primera vez. Enfrenta, oye, cómo la lanzó una vez más contra sí ya. Vemos cómo tan solo la está castigando, la quiere hacer sufrir el público. Y apoyando, Chica Tormenta otra vez, lo acaba de hacer el impacto. Ahora sí lo acaba de recibir con esa patada. Y vemos cómo tan solo el público que estamos viendo que viene de diferentes partes del mundo. Viene una vergüenza de esta lucha manía 20. Duramente contra la misma silla sigue golpeando Fabio Apache. Creo que hemos visto que ambas luchadores están demostrando la energía y la fuerza ante todo lo que traen en esa lucha. Y vamos a ver que ninguna se han dejado, no se han dejado para nada. Hacia lo mismo, el golpe que se han dado y los movimientos de lucha. Claro que sí, estamos viendo que está bastante reñida. Fabio Apache está tomando el control de esta lucha. La está subiendo al poder del átero una vez más, ¿por qué no? Está continuando la lucha arriba del poder del átero. La recibe con esa patada. No, estamos tan solo. El público está ahora aquí gritando a felicidad apoyando a Fabio Apache. Y vamos a ver cómo Fabio Apache, cómo va a tratar de llevar esta lucha a otro nivel. Mientras tanto, pega con puño cerrado. Vuelve a golpear puño cerrado Fabio Apache. Inmediatamente hace el resorteo entre las cuerdas. La trata de llevar ahí. Cuidadito que la misma Fabio Apache con enganche hacia la luna. La trata de llevar una vez con ese balance de la lucha. El control trae 1, 2, nada. Nada, nada, nada. Ya lo estamos viendo como tan solo llegó al número 2. Claramente fue solamente 2. Y ahí estamos viendo cómo se le está quitando encima. Ve nomás, Chica Tormenta, cómo tan solo está tomando el control de la lucha. La está posicionando. Ahora sí, ¿qué es lo que trama? Escuenta plana, número 1, número 2, y nada. Y vamos a ver inmediatamente cómo la ha amagado. Ahora sí, no se puede zafar de movimiento Fabio Apache. Está muy lejos de las cuerdas. Israel Bala, creo que ahora sí la consecuencia, lo único que le queda es reírse. Tiene candado hacia la misma cara Fabio Apache. Cuerdas, Cuerdas acaba de atacar. No lo acabo de ver. Cuerdas acaba de suceder. Está tomando las imágenes. El bueno de 21, un partido de justicia. Está acertando las cuerdas, creo que sí. Y vamos a ver qué va a pasar mientras tanto. Chica Tormenta la trata de elevar con el estilo de bombero. Nada. Oye, paquetito, nada. No sucedió. Lo lleva como sorfeo. Ahora sí, rodillazo, 1, 2. Y nada. Casi se acaba todo esto. Casi Chica Tormenta desaboreaba esa victoria. Y vemos cómo la misma Chica Tormenta es desahuciada porque debe llevarse la victoria. Hacia Fabio Apache, pero no debe perder tanto tiempo porque hemos visto una lucha totalmente rápida y muy ágil. Primeramente Fabio Apache con el estilo de bombazo. No la puede cargar, pero ahora sí, creo que Fabio Apache se zafa en movimiento. Esquiva el golpe. Saca el día que le pone inmediatamente. Ahora sí, Fabio Apache va a terminar con esa hermosa tapatilla y el bala. ¡No lo puedo creer! Ah, sí, con el aplauso se está escuchando el apoyo para Fabio Apache. Y la va a comunicar. De lo que uno de los estadounidenses la va a comunicar. Oye, oye, con esa tapatilla créeme que es algo que quiero humillar aquí en Guadalajara. ¡Oye, está quedando las greñas! Al parecer estamos viendo cómo tan solo está aplicando la variante esta combinación del mismo... Me está recordando al mismo Cabernario Galino, la Cabernaria, ¿por qué no? Y tan solo nada. No, la alcanzó a rendir. Yo creo que sí, me da también te busca el conté de tres, pero uno, dos. Y vuelve a insistir y no ha pasado nada. Pero vamos a ver qué va a pasar. Creo que la desesperación de Fabio Apache puede perjudicarle a Mucho en terminar esta lucha del bala. Y esto fue de... Ahora sí que estamos viendo una lucha muy reunida. Todo puede pasar. Estamos viendo a dos luchadores. Dos luchadores. Dos luchadores. Pero bueno, va a estar un antolo. Ve cómo la acaba de impactar con ese lazo. Ahora sí, vemos cómo va a decir el momento de derechazo. Chica Tormenta, golpe tras golpe, sigo golpeando. Y vemos cómo ahora sí, la desesperación, sudando el sudor de gota. Inmediatamente Chica Tormenta la va a tratar de llevar a esquina de costa a costa. Ahora sí, trata de culminarla. Pataza encascada. Chica Tormenta está buscando al abuelo aéreo. Pero cuidadito que Fabio Apache en cualquier momento se puede levantar el bala. Me como las uñas de los dedos. Ve cómo se está preparando y está. ¡Wow! Y ahora sí, con esa hermosa Atlántida, se va a rendir. Parece que no hay nada en su rostro. ¡Nada! Y él conté tres, uno, dos. ¡Y nada! ¡No lo puedo creer el bala! Está contando lento el mundo bueno. Este lugar está contando mucho. Y ahora está contando el mundo bueno. Con el cabecero, fue el mundo bien. Todo el mundo está en el momento. Que fue una lucha super rápida. Todo tan solo. Se quitó de encima. Se la quitó con esa Atlántida. Y impresionante la respuesta. Pero ahí está en el momento. Esa tremenda filomena directamente al rostro. Y mirá, también te lo trata de llevar con esas alas de ángel. Vamos a ver cómo la culmina con esas alas de ángel. Con esa esnocadora. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y nada! ¿Qué pasó? Entiendo. Nada. Solamente fueron dos. Solamente fueron dos. Ahí lo estamos viendo por parte del güero. Solamente fueron dos segundos. Fabio Apache lo jura que fueron tres. Está jurando que fueron tres. Pero parece que aquí por parte de indicaciones del mismo referee. Está diciendo que fueron solamente dos y real bala. Solamente. Solamente dos. Yo lo acabo de ver. Pero viendo más cómo la está golpeando brutalmente. La respuesta por parte de Chica Tormenta. Cómo le está dando esos impactos. Vacia las cuerdas. Lo recibe con esa tremenda patada. Patada blanca. Viendo más. Suplex alemán con puente olímpico. Número uno. Número dos. Veinte. Fabio Apache desde muy lejos. Está llegando aquí a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Agarran a Roberto Paz en Luchomanía. Número veinte. Y ahí estamos viendo por qué tan solo se está llamando a la victoria. Y le está reclamando al mismo referee. Al parecer. Me parecen como algunas cosas que él tiene que cuidar. Que tiene que mejorar. Y pues obviamente a Fabio Apache no le pareció mucho. Y creo que sí a todas las personas. Gracias por acompañarnos. Gracias Israel Bala por estar aquí en este evento de Luchomanía. Y qué más Chica Tormenta en contra de Fabio Apache. Claro que sí. De todas las personas que nos acompañaron. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Más Chica Tormenta en contra de Fabio Apache. ¡Gracias!